Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Contamos como siempre con el apoyo de los compañeros y compañeras del canal 3 La Victoria de Chile, de Alba TV en Venezuela y aquí por supuesto Barricada TV y también los compañeros que retransmiten en Perú. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando del Sáhara Occidental. Ustedes saben que se está desarrollando desde hace ya casi dos meses una nueva etapa de la guerra por parte del Frente Polisario contra la ocupación marroquí, contra el ejército marroquí. El Frente Polisario ha obtenido importantes victorias en este tiempo, pero la situación, la comunidad internacional sigue mirando hacia un lado, y sobre todo de España y los Estados Unidos que siguen apoyando a Marruecos. Y en ese sentido queremos presentarles hoy un documental hecho por la ONG Mundo Bat del País Vasco en una coproducción brasileña vasca, donde con todas las letras se denuncia la involucración de políticos y empresarios españoles en todo lo que significa quedarse con los recursos económicos del Sáhara Occidental. La película la ha dirigido Laura Daudén y Sebastián Ruiz Cabrera. Se llama Ocupación Sociedad de Anónima y esto es lo que les presentamos hoy. Espero que les guste y además que se informen fundamentalmente sobre lo que está ocurriendo allí. Sus cabezas planean los movimientos en un tablero laberíntico de compras y ventas, fusiones e inversiones. En los periódicos apenas les vemos los ojos, pero sabemos dónde están sus manos. Los periódicos y los periódicos y los periódicos. F phrase, sobre el biciclador nada que nos vemos en hogar es, pero tema de la el expresión de la lucesème palabra que nos vemos en el territorio. QuerbéED parque, Есть un ejemplo de Periódica a una casa y el mismo jeje. Eléna, oye, ¿le? Allí la policía. Todo es un parque. En cualquier momento, me llevó a una vez a la boca. Y me llevó a una vez a la boca. Lo llevó a una vez a mi ella. Me llevó a una vez a la boca. En cualquier momento, me dijo que la boca se fue una vez más. Le dijo que la boca otra otra vez. Me llevó a la boca. La boca no estaba en la boca. La libertad es intangible e invisible. La falta de libertad, sin embargo, es material. Es concreta, sólida como el hormigón que se erige en el horizonte. En los territorios ocupados del Sahara Occidental, la última colonia de África, la falta de libertad se siente y se ve cada vez más lejos. Encontré la guerra en la guerra del Sahara Occidental en la guerra de los años 90. La guerra en los años 16. La guerra en los hombres en los que se han sido presentada en la guerra de los pueblos de los ciudadanos y en las guerras de la guerra. No es un lugar muy malo, sino que es una situación de descanso de los hombres. Lo que me separó en la academia de la extensión, la extensión y la agresión, la agresión y la tías. Es como los hombres. En la academia de la academia, solo porque la comunidad de los pueblos sienten en una manera en la academia no está dentro de los condenados de la academia de la academia. Todos ellos tienen un derecho de la vida, 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 de los escuelas, de los hogares, de los hogares, de los hogares, de los hogares, de los hogares. Porque el espacio en el sector agroalista es un pueblo guanyado y disponible por los recursos naturales, que el pueblo puede que se pueda acompañar con todo el trabajo en la vida. y si nos encontramos en los vecinos que vivimos en la vida y no es un gran desafío. Esta es la historia que tengo 16 años, la vida es muy distinta, y la tierra es muy distinta. Y yo tenía una mujer y una mujer y ella era una gran carrera. Hoy en día, mi asignación de mi padre a la ciudad de Bouchdor, y la causa de mi padre. Por todo mi vida, quería tocar música, pero no podía. Cuando llegué aquí, me gané un trabajo en el final. Así que la primera vez que recibí, la primera vez que recibí, era la guitarra. Mi primera memoria de los links entre mi familia y la resistance es de 2005, cuando la Intifada comenzó, y las manifestaciones. Y mi mamá siempre regresó a casa con enfermedades. Y en ese momento, no entendí por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y luego, en creciendo, poco a poco, había más y más gente en casa, como los embajadores extranjeros, la presidencia de la presidencia, los derechos humanos. Recuerdo que en 2005, mi hermano era dos años, y entró la casa buscando mi padre, y se rompió todo. Y luego, mi padre se rompió en la calle. Y me dijo, no, no hay nadie. Y ese sentimiento de que era tan pequeño que no podía hacer nada. En ese momento, estaba respirando, pero no estaba vivo. Puedo salir a casa, porque siempre estaba detenido por las autoridades moroccas, y seguía, y trataba de violencia o de prisión, si mis padres no detenían sus actividades. Las únicas cosas que extraño son mis familiares y amigos, porque no hay nada más que extrañar. Abandonar no es lo ideal. Te sientes un poco una deuda moral con esta gente, que te ha acompañado durante toda la lucha. Pero bueno, es lo que hay. Yo, por ejemplo, estuve muy joven, con fuerza, con ganas de vivir, y nunca me imaginaba que un día me quitan toda mi voluntad, y me esclaven, me torturan. El día de día, un desaparecido... Bueno, es un cambio brutal de la vida de un ser humano que nunca y nadie lo puede imaginar. Yo creo que entrar ahí es como morir. La bandera que los saharauis no pueden empuñar libremente es la de la República Árabe Saharaui Democrática, un país fundado en el exilio. ¿Cómo empezó todo? España se apoderó del territorio en 1885, tras el reparto de África entre los países europeos durante la Conferencia de Berlín. En el año 1950, el Sahara Occidental pasó de ser una simple colonia a convertirse en una provincia del Estado español, la número 53. Menos de diez años después, la Organización de las Naciones Unidas declaró el derecho de todos los pueblos colonizados a la autodeterminación. El Sahara Occidental entró en el listado de territorios no autogobernados del mundo e, internamente, los saharauis empezaron a organizarse contra la metrópoli. Uno de los líderes del recién creado movimiento nacionalista, Mohammed Basiri, desapareció a manos del Estado español en 1970. Es en este momento que la dictadura franquista da inicio a la explotación de los fosfatos, el recurso natural más importante del territorio, a través de la mina de Fosbucra. Cuando España llega al Sahara Occidental y decide establecer una colonia suya, lo mismo que en Guinea, no es porque supiera que existiera ningún tipo de recursos naturales. Era una forma de reivindicar que el Imperio español todavía existía. En realidad, España hizo una colonización en contra de las agujas del reloj de la historia porque empezó la colonización real cuando se descubrieron las minas de fosfato. La fractura entre saharauis y el Estado español se profundiza. En 1973 se crea el Frente Polisario con el objetivo de luchar contra el poder colonial y garantizar la independencia. España se mueve para organizar un referéndum y Marruecos, que nunca claudicó de su proyecto expansionista, ve en este movimiento español una oportunidad. Antes de que los saharauis pudieran votar, Marruecos y Mauritania reivindican su soberanía sobre el territorio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que al fin dice lo obvio, que el Sahara es de los saharauis y nadie más. El Polisario, en este momento, ya era reconocido por la ONU como el único representante del pueblo. En lugar de hacer retroceder a Marruecos, la decisión de La Haya precipitó la invasión. El 26 de octubre de 1975, una columna civil militar marroquí cruzó la frontera saharaui. España, en lugar de reaccionar, decidió dejar el futuro del territorio en las manos de Marruecos y Mauritania a través de los llamados Acuerdos de Madrid. Eran los últimos días del franquismo. Para que hubiese sido de verdad un acuerdo o un tratado, tenía que haber sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y la declaración de principios nunca, nunca fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. No es que España diga le dejo el Sahara a Marruecos o se lo dejo a Mauritania. No. Es que va a compartir la administración. Y lo que vamos a hacer aquí es entre los tres resolver el asunto con la consulta. La Audiencia Nacional ha dicho y ha establecido en tres autos que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Entonces, ya no es que haya una responsabilidad moral por el daño causado por haber abandonado al pueblo saharaui. No, tiene responsabilidad jurídica. Es en este momento que entra en escena el entonces príncipe Juan Carlos que da una vuelta de 180 grados y deja desconcertadas a las tropas españolas en el Sahara. Algunos incluso desertan para luchar al lado de los saharauis. Está muy claro que para los marroquís el papel del príncipe no era el mismo que el de Franco. Y de hecho, mientras el príncipe viaja a la yun suelta un discurso ante el ejército en el que dice que España siempre defenderá al pueblo saharaui sabiendo como sabía ya que las tropas marroquís habían entrado y que el Frente Polisario había tenido que ponerse a luchar ante la pasividad del ejército español que tenía que haber defendido a los saharauis. Yo creo que no se puede entender la ocupación del Sahara sin la transición española y sobre todo sin la subida al poder de Juan Carlos I como heredero de Franco. la restauración borbónica y eso hace que ambas coronas hayan ligado sus destinos desde entonces. Los saharauis fueron víctimas de una cadena de mentiras. El día 26 de febrero de 1976 España rió su bandera en el territorio. Refugiados en Argelia y resistiendo contra su nuevo ocupante los saharauis proclaman la República Árabe Saharaui Democrática. La guerra es larga y difícil y Marruecos a pesar del fuerte apoyo que recibe de las potencias occidentales sobre todo de Francia no consigue derrotar a los saharauis. En los años 80 el rey Hassan II construye en el medio del desierto un muro de 2.200 kilómetros que divide el territorio en dos hasta el día de hoy. Al final de los años 80 se alcanza un acuerdo de alto el fuego y se abre camino para la negociación de un referéndum. La consulta sería urbanizada por la ONU a través de su misión de paz la Minurso. Cuando finalmente se concluye el censo de la población apta para votar Marruecos decide impedir de todas las maneras posibles la realización de la consulta. Este bloqueo dura hasta el día de hoy. En noviembre de 2020 casi 30 años después del alto el fuego fuerzas saharauis y marroquíes rompieron por primera vez el acuerdo y retomaron el conflicto armado. Nos orgullecemos mucho de los resultados de la transición pero resulta que lo que en su momento llamaron el último crimen del franquismo pues ahí sigue sin solución y con graves y trágicas consecuencias para el pueblo saharaui. Entonces, ¿cuál ha sido la posición española? Desde que abandonó el territorio ha sido, cada vez de una forma más evidente apoyar la ocupación sin matices. ¡Gracias! Para entender qué es necesario para la ocupación yo creo que es fundamental entender que el Sahara Occidental es una región muy ligga en recursos naturales. Básicamente, Marruecos lo que hizo fue identificar cuáles esos recursos y digamos, ofrecer esos recursos y exportarlos a otros países, ¿no? Y evidentemente traer inversión extranjera. Muchas empresas transnacionales lo que buscan son contextos que tengan esta poca regulación que puedan actuar de una forma más flexible para al final digamos, aumentar su margen de beneficio. Eso los lleva, las atrae a situaciones de ocupación y de conflicto armado. Porque digamos, las regulaciones existentes a nivel nacional son mucho más laxas y en ocasiones como pueden ser situaciones de ocupación realmente no existe. España es el principal inversor en Marruecos dentro de lo que son los actores europeos. Dieciséis, me parece, son alrededor de la mitad de las empresas tienen negocios en Marruecos, del IBEX 35. Hablamos de un territorio muy estratégico no solamente para el IBEX 35 sino, y esto es muy importante, para las grandes familias en España. De ahí que pues siempre garanticen que quien entren en Mancloa tengan buena relación con Marruecos y mantengan el estatus quo dentro de los territorios ocupados para mantener esa influencia que lo que hace es permanecer sin que sea muy visible. El papel de ciertas empresas que trapichean con Marruecos en relación al Sáhara occidental es una forma de hacer que España simule que esa parte que ocupan forma parte de Marruecos en contra de la legalidad internacional. Y España lo sabe y luego hace un doble juego. Marruecos es uno de los principales socios comerciales de España fuera de la Unión Europea. Las exportaciones al reino suponen el 45% de todo lo que las empresas españolas venden al continente africano. Para el rey Mohammed VI no podría haber mejor acuerdo. Además de las ganancias económicas, la presencia de marcas extranjeras ayuda a normalizar y refrendar la ocupación. En algunos casos, más que explotar, las empresas españolas viabilizan la colonización al proveer de lo esencial, la energía. Es el caso de la vasca Siemens Gamesa, que es parte central de un proyecto del reino que asciende a 2,8 mil millones de euros para la construcción de 5 grandes parques eólicos. Dos de ellos están en los territorios ocupados. Su contribución básicamente es la aportación de la tecnología, grandes turbinas para el mantenimiento de esa infraestructura. Las energías renovables ya se han utilizado anteriormente para alimentar también otros proyectos extractivistas. El viento que gira estas turbinas de Siemens que están instaladas en Foam Elowatt genera el 99% de la energía que abastece la mina de Fosbucra, hoy operada por la empresa Palaciega de Fosfatos OCP. Ahora estamos entrando en una nueva fase donde las energías renovables, vendidas como energías verdes, como proyectos que tienen un impacto social, económico, medioambiental positivo, son utilizadas para avanzar proyectos extractivistas que siguen teniendo un impacto en derechos humanos muy importantes. Desde la guerra y sobre todo a partir de los acuerdos de paz, Marruecos impulsa el asentamiento de población marroquí en territorios saharauis. Esta práctica, prohibida por las convenciones de Ginebra sobre derecho internacional humanitario, solo es posible en la medida en que se ofrece trabajo, recursos y energía para el mantenimiento y la reproducción de la vida. Y todo esto depende del petróleo. sin combustible hoy no funciona ninguna sociedad. Marruecos no tiene ninguna capacidad de refino. Por tanto, tiene que importar el petróleo y lo importa de España. No es difícil comprobarlo. Barcos cargados con petróleo y derivados parten de manera regular desde puertos como Algeciras, Cartagena, Huelva o Tarragona para abastecer la ocupación. En España hay dos grandes grupos petroleros que están contribuyendo directamente al sostenimiento de la ocupación. Son Cepsa y Repsol. Cepsa suministra derivados de hidrocarburos porque no solo son combustibles, también hay que hablar de aceites y de otros productos derivados del petróleo. Desde finales de 2019, Cepsa abrió docenas de estaciones de servicio en asociación con la Dergem Holding, empresa del saharaui Hassan Dergem, un conocido exdiputado socialista en Marruecos que hizo fortunas con la ocupación. El Enricli es el barco que con más frecuencia une Algeciras o Huelva con Tachla y el Ayun. Algeciras y Huelva cuando el suministrador es Cepsa, es Combreras cuando el suministrador es Repsol. En el caso de Tarragona, la peculiaridad que tiene es que en él está establecida una refinería de asfaltos y bitúmines. La propietaria nominal de esa refinería es Acesa. Pero, si entramos en la composición del capital de Acesa descubrimos que un 50% es de Repsol y otro 50% es de Cepsa. Son sus únicos clientes, además. Si Cepsa y Repsol cesaran en su actividad de suministro de combustible al Sahara Occidental ocupado, la ocupación no se podría sostener. Estas arenas que vemos en Canarias fueron retiradas de los territorios ocupados y vendidas al ayuntamiento de Mogán en diciembre de 2019. Las 1.250 toneladas llegaron al puerto de Arinaga en los tanques del carguero Durabulk y han costado 40.000 euros a las arcas públicas. Desde la IUN siguió un itinerario directo sin escalas hacia el puerto de Arinaga donde descargaron la arena y la empresa de transportes y excavaciones venal fue la que cogió la arena en sus vehículos la llevó directamente a la playa de Mogán donde la depositaron. Llamamos y les preguntamos esta arena de dónde sale, cuál es su origen y dijeron no podemos hablar de eso, habla con el ayuntamiento. Hablamos con el ayuntamiento, habla con el Cabildo. Entonces era como ir saltando de un sitio a otro hasta que el Cabildo nos dijo cumple con todos los requisitos medioambientales y lo hemos hecho cumpliendo todos los protocolos. Entonces se quedó ahí el tema y ahí está la arena. Sabemos en Canarias que cuando llegan barcos cargados de arena que luego sirven para regenerar playas canarias o para la actividad de la construcción la arena esa viene del Sahara Occidental y además en el propio control aduanero viene del Sahara Occidental. Lo que no se puede es estar haciendo caso omiso de esa responsabilidad o mirar para otro lado cuando aquí lo que se está perpetrando es un delito. El tráfico de las doradas arenas saharauis para satisfacer ilusiones en el mercado turístico español se remonta a los años 50 y permanece vívido en playas del archipiélago como las Teresitas, el Camisón, el Tauro y la Lajilla. La rehabilitación de esta última fue encargada a la empresa Proyecto Dover que forma parte del grupo Yesos Canarias y es administrada por el empresario Enrique Delgado. Vimos que Yesos Canarias en Tenerife era una empresa que estaba recibiendo directamente la arena en un establecimiento que además se veía que estaba repleto que no era solamente de una descarga sino que llevaba mucho tiempo recibiendo arena. Enrique Delgado es un hombre que se mueve bien en los ambientes próximos a la administración. Ha conseguido la concesión del puerto de Arinaga para la instalación de una terminal de áridos. También cuenta con una naviera la nevera Arabella la propietaria de los barcos los cinco barcos que hoy están habitualmente implicados en el tráfico de arena del Sahara. El más conocido es el Durabulk también está el Titania, el Altair, el Deimos y el Fobus. Otro nombre clave en el mapa del saqueo de áridos es el de Ceixa empresa de propiedad compartida entre la gigante brasileña Botorantín y la corporación Masabeu. Un holding familiar asturiano con participaciones en la banca que hizo emerger a uno de los hombres más ricos de España Fernando Masabeu. La empresa principal relacionada con el uso de la arena en el uso del cemento es el Grupo 6. Esta empresa desarrolló su actividad industrial tanto en la isla de Lanzarote como en Fuerteventura como en Gran Canaria en la fábrica que tiene en la localidad de Arguineguín que cuenta con su propio puerto desde el cual le llegan las maderas primas que utiliza. La comunidad de Canarias se mueve a través de dos principales sectores que son el turismo y la construcción y casualmente ambos se nutren de arena saharaui. Es algo que a nadie le sorprende mientras tú puedas ir a la playa y tener ahí tu arena rubia. Hay empresas españolas que saquean al Sahara para construir y otras que destruyen para permitir el saqueo. Es el caso de las compañías de material militar. Ellas permiten que los territorios ocupados sean hoy una de las zonas más militarizadas y cerradas del mundo. Una de ellas es Rodman, empresa familiar de Pontevedra fundada por Manuel Rodríguez Vázquez. Entre 2007 y 2010 Rodman vendió barcos militares a Marruecos haciéndolos pasar por barcos civiles saltándose los controles que existen para este tipo de negocio. La transacción fue revelada por el periódico eldiario.es. Demostramos dos cosas muy claras. Por un lado que se estaban exportando material militar español que se usaba para fines de represión interna que esto la normativa europea y también española lo prohíbe de manera tajante. Y por otro lado también demostramos que no solo es que se estaba vulnerando esta parte de la normativa sino es que incluso se estaba escondiendo que eso era material militar precisamente para no ser objeto de todo este tipo de controles que aunque sean muy laxos y que sirvan de poco pues una empresa como Rodman debería haberse sometido. Durante muchos años y hasta 2019 el brazo derecho de Manolo Rodman fue la ex ministra de medio ambiente del gobierno de Zapatero Elena Espinosa. La fusión entre lo público y privado es más una regla que una excepción en este campo. Y Urobesa es otro ejemplo notable. Creada por José Sierra Fernández en 1981 la empresa familiar con sede en Santiago de Compostela formó parte de un acuerdo entre España y Marruecos para la venta de vehículos blindados en 2006. Había ya bastantes informaciones de organizaciones no gubernamentales y de activistas saharauis que denunciaban que había unos vehículos blindados los Uro Bamtak en el Sáhara pero nosotros lo que queríamos demostrar era que se habían usado para fines de represión interna y bueno encontramos muchísimas imágenes que demostraban que esos vehículos estaban siendo desplegados en el ayun para reprimir las protestas del pueblo saharaui. El contrato entre Eurobesa y el gobierno marroquí era de 1.200 vehículos blindados estamos hablando de una cantidad altísima y por ejemplo en 2009 que es donde nosotros pudimos demostrar que se entregaron 286 vehículos de estos blindados ya estaba en vigor tanto la normativa europea como la española de exportación de armas que prohibía exportar este material si se podía usar para vulnerar derechos humanos o para fines de represión interna. Cecilia Rey, hija de Sierra y vicepresidenta de la compañía es exconcejala del Partido Popular y hoy preside el Consejo Social de la Universidad Pública de Santiago de Compostela. En España a día de hoy la ciudadanía no puede conocer cuáles son los motivos para autorizar o denegar una exportación de armamento porque el organismo que lo decide sus reuniones son secretas gracias a una ley franquista que es la Ley de Secretos Oficiales que es del año 68 quien debería controlar las exportaciones de armamento en España es la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso y a pesar de que se publiquen evidencias de que el armamento español se usa para vulnerar derechos humanos en el Sáhara pero también en otros muchos países nos están tomando medidas para acabarlo. El Consejo de Ministros del 13 de marzo de 1987 clasificó como secretas las actas de la hindú y como tales constituyen documentación clasificada conforme a la Ley 9 barra 1968 de 5 de abril sobre secretos oficiales. Esta información es de una especial sensibilidad puesto que afecta lógicamente a la seguridad nacional no solo a la de España sino también de nuestros aliados y los países receptores de los equipos y el riesgo de una posible divulgación indiscriminada de los datos además de comprometer la seguridad también puede comprometer la adjudicación de importantes contratos para empresas españolas en operaciones que todavía no se han adjudicado. Además de las conexiones público-corporativas hay empresas españolas con composición accionaria fundamentalmente pública actuando de la mano del rey Mohamed VI en los territorios ocupados. Aquí ya no se trata de puertas giratorias sino del Estado mismo sin intermediarios. Indra es un ejemplo notorio. El 18,7% de las acciones de la empresa son de propiedad de la SEPI Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En 2009 la empresa cerró un negocio de 6,3 millones de euros para la ampliación de la red de satélites de vigilancia marroquí para abarcar las ciudades ocupadas de Elayun, Esmara y Dahla. Indra es una de las grandes empresas que vende servicios de carácter militar a otros estados extranjeros en casi todos los continentes. Tiene contratos de carácter público donde participa también el propio Estado que patrocina en muchos casos el que participen estas empresas de negocios públicos del país extranjero. Marrocos es uno de los mejores clientes de las empresas de armamento español. Durante los últimos 6 o 7 años se han exportado material por más de 500 millones de euros. Hablamos de exportaciones efectivas no de armamento que se ha autorizado exportar que esto sería mucho más. Y en 2019 que son las últimas estadísticas que tenemos disponibles Marrocos fue el segundo cliente de España en cuanto a armamento así que te da una idea de la importancia que tiene ese país para la industria armamentística española. Toda la tecnología militar que España pueda vender a Marruecos se queda corta al lado de la importancia política de otro sector clave para la ocupación del Sáhara Occidental. La pesca. Marruecos es el primer exportador de pescado a España. Son más de 100.000 toneladas al año y la mitad es de pulpo. Ahí, además de los barcos con banderas de otras nacionalidades faenan alrededor de 90 pesqueros españoles procedentes de los puertos de Cádiz, Canarias y Galicia. El 65% de la captura del Sáhara Occidental se hace en el Sáhara Occidental en las costas del Ayun. Mientras que la gran mayoría del pulpo que se pesca el 95% sería en el sur del Sáhara Occidental en Dajla. Esa captura representa con datos que tenemos 2015-2016 representa 1.600 millones de euros anualmente. Haciendo los cálculos de porcentajes eso supondría, digamos, para el Sáhara una pérdida de 1.100 o 1.200 millones de euros anuales. El gobierno de Marruecos y las empresas españolas utilizan técnicas diversas para ocultar la verdadera procedencia del pescado. Muchas, por ejemplo, suelen establecerse en la ciudad marroquí de Agadir. Otras compran el pescado proveniente de los puertos de Dajla y el Ayun que llega en camiones frigoríficos a Agadir. En esos caladeros se realiza la captura a través de dos formas principales. Una sería a través de los buques de captura de pesca de arrastre que serían los buques principalmente marroquís que tienen esas licencias y después también la frota artesanal con procedimientos más rudimentarios. Después de esa captura se produce el desembarco. El desembarco principalmente se realiza en la ciudad de Agadir al norte del Sáhara Occidental. El puerto de desembarco ya determina el origen del producto. Ese es el proceso de marroquinización del producto, del pulpo. Fundada y presidida por el empresario canario José Lorenzo Noda Martín Unión Martín es proveedora de productos marinos de Mercadona. En 2014 adquirió el 49% de una empresa marroquí con sede en Agadir llamada Palma Pesca. Los esfuerzos de Unión Martín ganaron impulso con la compra del grupo por el Fondo de Inversiones Vasco Alantra cuyo mayor accionista es Santiago Ellidazu Mayor. Las fábricas que tiene en la isleta de Gran Canaria en el Cebadal se nutren de pescado que llega por vía aérea. Un pescado que viene desde el Ayun y sin embargo a pesar de que viene desde el Ayun las cajas ponen que el pescado su origen es Agadir. Desde Agadir hay vuelos directos a Gran Canaria. ¿Por qué le dan esa vuelta al pescado? ¿Por qué lo llevan al Ayun? ¿Por qué nos están ocultando el origen del pescado? El derecho a la trazabilidad de los alimentos es un derecho reconocido de los consumidores. Otro gigante en el sector es Amasua Crusta Group, una empresa familiar de Huelva cuya historia se confunde con la propia institucionalización del sector pesquero en España. Su fundador, Amador Suárez Villa, fallecido por el COVID-19 en mayo de 2020, creó y presidió la Confederación Española de Pesca, la C-Pesca. Hoy, liderada por su hijo Elías Suárez Garmendia, Crusta Group opera en Marruecos a través de una sociedad creada bajo el sello de Asmaroc. Amador Suárez es una de las cosas que más ha beneficiado el sector de la pesca. Además, también fue el presidente de C-Pesca, que actúa como lobby para defender los derechos del sector pesquero español entre la Unión Europea pero también en el marco de las relaciones con Marruecos. Nosotros hemos denunciado ante las delegaciones del gobierno, que serían los que tienen la responsabilidad del control de aduanas, los distintos tipos de fraude que pensamos que se podrían estar produciendo en torno a la importación de bienes del Sahara. Solo hemos conseguido que nos responda la subdelegación del gobierno de Tenerife diciéndonos que consultado el servicio de aduanas no han detectado ningún problema. ¿Vale? ¿Vale? que nos sigan que los sectores que la valoración a la justicia de la humanidad y a la humanidad de los ciudadanos de los ciudadanos estamos en el problema de la humanidad que nos sigan como la humanidad del Estado. La gran falta es el derecho de la vida de su vida y de su vida. Las empresas están en Europa del derecho internacional exactamente igual que los estados. Que sea arena, que sea energía eólica o que sean tomates, es exactamente igual, desde el punto de vista jurídico. Todo el que participa en ello tiene que saber que está incurriendo en ilegalidad internacional. En 2012, el Frente Polisario recurrió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para denunciar los acuerdos comerciales de pesca y agricultura con Marruecos aprobados por las instituciones europeas. Desde entonces, el Tribunal Europeo ha sido tajante en sus conclusiones más importantes. Uno, los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos no pueden incluir al Sáhara Occidental. Dos, el Sáhara Occidental no está bajo la soberanía de Marruecos. Parece bastante claro, ¿verdad? Pues en febrero de 2019, contradiciendo el fallo de la justicia y con apoyo masivo de los partidos españoles, el Parlamento Europeo aprobó un nuevo acuerdo de pesca que incluía explícitamente al Sáhara Occidental. Muchas empresas y multinacionales europeos tienen muchos intereses en el Sáhara ocupado. Lo hemos visto en la negociación del tratado comercial con Marruecos. Cómo se ha obviado la decisión del Tribunal Superior de Justicia Europeo que decía que no se podía incluir a los territorios saharauis ocupados en ese acuerdo comercial y al final se ha incluido. Porque las empresas europeas, pero también evidentemente españolas, contribuyen y se benefician del expolio de esos recursos. Ese es el principal interés de Marruecos a la hora de conseguir acuerdos con la Unión Europea que tengan que ver con el Sáhara. No es el dinero que sacan de eso. Es que está buscando desesperadamente el reconocimiento internacional de su ocupación ilegal. ¿Qué pedimos nosotros justamente en el Parlamento Europeo? Que ese acuerdo comercial se llevara a los sobrevicios jurídicos del Parlamento para ver si era incompatible con el fallo del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué votó el Partido Socialista Español y el Partido Popular Español? En contra. Human Rights Watch nos alerta de que estamos a punto de votar un acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos que incluye el Estado Occidental vulnerando el derecho internacional. Como los sobrediputados no estamos por encima de las leyes, nos llama a pedir previamente la opinión del Tribunal de Justicia Europeo. Si de verdad nos importa el Estado de Derecho, el derecho internacional y los derechos humanos, tanto como decimos aquí siempre, seamos coherentes y pidamos la opinión primero de la justicia europea. Gracias. El voto está cerrado. Se ha rejecutado. En el caso de la República de España, la República de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia. Se puede decir que detrás hay los intereses españoles, que es un Estado vecino, el problema de la inmigración. Se puede decir muchas cosas, pero la realidad es que están apoyando la anexión del territorio. No solamente no defiende los derechos del pueblo saharaui como potencia amistadora, sino que está apoyando la ocupación. Es que es muy grave. Es que verle al representante de España en un juicio entre la Unión Europea y el Frente Polisario, defendiendo la explotación ilegal de los recursos naturales, es que es un escándalo. Los que escribieron las líneas injustas de la historia saharaui son los que siguen arrebatando el derecho de su pueblo a soñar el futuro. Al final, ¿qué significa ser independiente en un país extenuado? Nos duele porque hay una diferencia, que te cuenta una cosa porque él necesita, o porque te roba. Pero te roba, y te roba para matarte, es un doble dolor. Hay un camino que nunca entendí que parte desde el sufragio hasta los gobiernos. La gente que sufragia apoya la causa saharaui, pero no vale con una ayuda de cooperación internacional, sino poner las cartas sobre la mesa en la solución del problema. Y eso parte de decir simplemente que estamos siendo invadidos. Para el gobierno español y las compañías españolas, no tengo nada que decir. Porque no son estúpidos, no saben sobre la situación, no saben sobre todo lo que está pasando, pero no se preocupan. La cosa más importante para ellos es el beneficio, y cómo lo conseguen, no es tan importante. Así que no hay nada que puedo decir o hacer que cambiara su mente, o que ya no sabía. El objetivo de nosotros es el beneficio de la humanidad. La humanidad y la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad y el beneficio de la humanidad, no puedo ir a ningún otro lugar porque mis padres dieron un juramento al que yo también me someto, que es el de estar con los nuestros hasta morir, sea en los campamentos o sea en los territorios ocupados. Pero me gustaría que mis hijas se bañasen en ese océano atlántico, libres y con aspiración a tener un futuro que no sea el de ciudadana refugiada. Ese es mi temor, morir sin ver a mis hijas bañarse en ese mar. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Para que tu comercio venda más, sí pago o vende por internet, portal de tiendas. Y para comprar cómodamente, modo la billetera digital. Podés comprar o vender. Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos.